hola a todos y todas aquí os traigo el bullet journal del mes de octubre y bueno vamos con el vídeo bueno como ya sabéis primero os voy a enseñar lo que fue en septiembre cabe decir que este vídeo estoy grabando al día 25 con lo cual quedan todavía unos días para finalizar pero bueno está prácticamente terminado como recordáis esta es la portada que hice y bueno aquí está el tbl que hay varios colores puestos ya de los que acabé y como veis en este mes he avanzado bastante con las sagas que de hecho he continuado con dos y empecé y terminé una así que genial los libros que han entrado en físico han entrado bastantes más de los que pensaba pero bueno y aquí en los libros que ha terminado ya os digo estoy a día 25 y tengo pensado terminar uno o dos más pero bueno de ahí no creo que pase luego tenemos aquí el contador de páginas el page tracker que este mes sí que ha habido varios días que no ha llegado a las 50 páginas pero bueno ha sido porque estoy he tenido un mes de turnos y al ir cambiando y demás pues me ha costado el maratón de la cripta que había empezado en septiembre cumplí tres de las cuatro semanas así que no está nada mal y luego tenemos el cuadro de organización que como veis aquí hay bastantes amarillos de que se han retrasado pero bueno este mes no hay ningún abandono luego el fall into readathon que bueno he cumplido bastantes categorías pero bueno no creo que lo termine ya y un maratón que hice y bueno llegamos a octubre que es importante bueno octubre es el mes de mi cumpleaños yo los cumplo el 31 de octubre el día de halloween y bueno pues hay mucha temática de regalitos como veis por aquí cosas envueltas pero también mucho del día de halloween como esqueletos bailando estos esqueletos y demás luego aquí puse halloween samain ya que en asturias sería el samain y bueno aquí tenemos el tbl el de octubre aún me queda que quiero apuntar aquí un libro si no consigo terminarlo que es de los que os decía que me quedaban unos dos por terminar y aquí ha sido el avance de salas como veis tengo muchísima temática de halloween este mes y en vez de ponerle rectángulo se ha decidido poner este dibujo de calavera y los rellenando según vaya leyendo sagas o no luego tenemos los libros que entran en los libros seguidos con también dice aquí temática de halloween y los dibujos de calaveras que iré coloreando según vaya leyendo vayan entrando lo tenemos el page tracker que este mes lo he hecho distinto me imprimí esta cuadrícula que ido rellenando para luego poner aquí las páginas leídas luego aquí seguimos con el maratón de la crista que en vez de ponerlo en cuadraditos pues lo hice así con temática de calaveras que iré también pintando y poniendo aquí los libros que vaya leyendo y bueno aquí está la organización semanal que ya he cubierto un poco estos son las tandas que sé seguro que tengo la semana que viene y bueno aquí está cds que es cazadores de sombras el tomo número 6 ya está en amarillo porque es una lectura que hemos retrasado esta semana y bueno qué tal vamos con los libros leídos y el reto estanterías a cero a falta de terminar del mes he leído 15 libros en físico sólo he adquirido 12 me han llegado gratis 3 y he hecho un on hold de 3 con lo cual daría un balance de que ha bajado tres libros y quedarían 78 aún así sigue siendo más que los 73 con los que empecé el año a ver si ahora en octubre que en principio quedó en paro si no pasa nada y a ver si logro meter un poco de caña y bueno hasta aquí el vídeo como siempre espero que os haya gustado que le des a me gustó suscribáis a mi canal y lo compartas en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí